No hay forma de que entre, ¿eh? ¡Eso dijo ella! ¡Dios! Vale, me aguanto aquí, ¿eh? ¡No! Si los puedes eliminar, yo me aguanto aquí ¡No! ¡Salta, salta, salta! No puedo saltar Yo me agarro, yo me agarro Me agarro al puente Mira como estoy yo Si no te agarro a mi culo Estoy, estoy, estoy Te ha desagarrado a alguien Bueno, mira, me estaba agarrando a un negro ¡Hostia! ¡Pero qué hijo de pu... ¡Mierda! ¿Pero qué haces? Es que le iba a dar al otro y te has... Giraba para el medio ¿Qué pavo eres? Bueno, me he cargado uno al menos He estado en el metro Agarrando a tu boca Sí, sí, sí Baila bomba Agarra, agarra, agarra Mete la barriga, mete la barriga Este es el Titanic Ya... Soy yo Adiós Pues no, jodete perra Me voy a extracudar Es un cabrón ¡No! 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 ¡Hostia! Me ha matado Odio al azul Me ha dado una en la nuca y me ha dejado cao Ay no ¡No! 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 Me ha matado Me ha matado Me ha matado Me ha matado ¿Cómo nos ganes? Ah, y el otro también Me ha matado el equipo Nos hemos matado entre nosotros Bien Todo el medio ¡No! ¡Está tío, joder! Siempre igual Este luego dice ¡No te pego! ¡Una polla! Ha sido mala suerte Justo le iba a dar a otro Siempre, siempre Te has cruzado Te has cruzado Ya vale, ¿no? ¿Me ha congelado a mí mismo? ¿What the fuck? No sé cómo lo has hecho ¿Qué haces, Garfield borracho? Y parece que los dos gorilas Estén morreando ahí atrás La vida es herida Esto es una discoteca ¡No! Me agarro Me aguanto Yo de aquí no me voy, ¿eh? No, 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 no A mí Que vengan a matarme Hoy yo no me caigo Que vengan a matarme Hoy yo no me mato No, no Me están tirando pescado Los cinco de puta Y el otro está ahí tumbado ¡Ay! No, se va a romper, ¿no? Me sigo agarrando Me sigo agarrando Me sigo agarrando No me voy, ¿eh? No me voy Nadie me quita de aquí No, no Mírenme como un campeón Está ahí bailando Me están tirando A todos pescados Y mi compi ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no le tiras a él? Tírale a él Pero tírale Ah, le ha andado Le ha andado No 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 me voy, ¿eh? Yo no me voy Yo de... Oh, shit No, no La volvemos a hacer, ¿eh? ¿Se hace falta? No, me queda Pero ¿qué me pasa? Pero mete la puta la vez Ahora chateo algo Ojo, el limbo El limbo, el limbo No Joder, el puto gato Por la cara Coño Dejarme meterlo Me he quedado en el medio Por si rebota para aquí Voy, 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 voy ¿Cómo? Pero hijo de puta Vaya puta mierda El tiro Penalty de Sergio Ramos Gol Ven, ven Que nos morreamos Pero ¿por qué me has metido un puñetazo? Intentan salvarse del veneno Pero es que a veces también hay veneno ahí arriba Dios Pero Se ha matado el bacon ¿Cómo pesa? Este, este, este El azul, el azul Cuidado, cuidado ¿Cómo cojones? Bien, bien Tíralo, tíralo Cuidado ¿Cómo cojones? Perdón Te cojo el pejito Vete, vete, vete Cuidado Ah, no ¿Qué es lo que pasa? Hola Es cierto Es manco, es manco Anda ¿Cómo? ¿Qué? Oh fuck Me he salvado Bien Bien Fuera Agarra La tira Olé Olé Yey Me he ido a la mierda Me he reparado con un plátano El reno es un cabrón Voy a aprovechar y tirarle a la Tú No No te mates Pero Ah, que me hundo No No ¿Le doy al otro? Le estoy agarrando Ay, casi Se le está rompiendo Se le está rompiendo Tengo otro pescado Ni nada ¿Va para allá? ¿Por qué ha ido tan arriba? Se me va a romper No entiendo He tirado al pescado A un montón de él Y ha ido a superar Me estoy sujetando con la Se ha caído Se ha caído el otro Cuidado, no te caigas Estoy atascada Hay un Te intento sacar No puedo subir Oh, el limbo Cuidado, la bomba Hostia Hostia, los dos Igual He podido Pero me va a tirar No me agarra Jódete Jódete Estaba atascada Olé Oui, me tosto Estaba atento Toma, toma Olé, olé Olé, olé ¡Suscríbete al canal!